¿Cómo tramitar tu récord policivo en línea? Ingresa en www.panamanlinea.gov.pa y regístrate. Completa los campos con tus datos. Una vez validada tu cuenta, inicia sesión con tu usuario y contraseña. En la ventana de trámites disponibles, elige solicitud de récord policivo. Llena los datos requeridos en la solicitud. Recibirás una notificación en tu correo para descargar el récord policivo. Es rápido, seguro y gratis. Para consulta de cualquier trámite en línea, llama gratis al 311. Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Innovamos para ti. ¡Gracias!